Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Retomamos este segundo semestre académico del año 2024 y nuestro primer semestre académico dependiendo del calendario en que podamos ver. En el día de hoy, en este seminario de profesores, nos acompaña la profesora Alicia Chicharro. Alicia es docente investigadora de la Universidad Pública de Navarra y además es la directora de internacionalización de la misma universidad. Este es un seminario de profesores que hemos coordinado junto con Virginia Sánchez, que es del campus Iberus, y también con el profesor Jessy Reyes y el doctor Humberto Sierra Porto. Es una interacción entre el Departamento de Derecho Constitucional y el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. La idea, profesora Alicia, es para nosotros un placer que estés aquí y también con Virginia Sánchez, porque con esto, él sería la segunda persona que viene conectada en este campus Iberus al Instituto de Estudios Constitucionales Carlos de Sordera Ita, y queremos que sea el inicio de unas grandes relaciones entre la Universidad Externado y la Universidad Pública de Navarra. En el día de hoy, Alicia nos va a hablar de migración y mujeres. Y este es un tema de rabiosa actualidad en la región, también en Europa, por todo y particularmente por el momento del tema que está teniendo la Unión Europea, los cambios que está teniendo precisamente la gobernanza europea, por el tema de Francia, por el tema de Italia, y particularmente también en el tema español, lo que esto implica por las relaciones próximas con África. Y nosotros, con el tema colombiano, estamos un país de tránsito de toda la migración venezolana y de tránsito de recibimiento de la migración venezolana, y de lo que significa esa administración del tapón del tarío y la falta de coordinación que puede haber entre los estados, entre Panamá, Colombia y Estados Unidos, por el tema migratorio. Para nosotros en Colombia, el tema de la migración es un tema que ha sido manejado a través de una agencia presidencial, de una oficina de presidencia de la República, y han determinado algunos lineamientos de política pública en relación con el tratamiento del tema. Pero nos hemos quedado simplemente en la emergencia, en la atención inmediata. Hace falta muchas cosas, y entre esas la integración social y económica de los migrantes, y la diferenciación de la interseccionalidad que implica a la población migrante, como el caso que tuvo que pasar la ley de inmigración venezolana. No quiero centrarme en, no quiero quitarte el protagonismo, Alicia. Bienvenida de nuevo, y de paso, no sé si Virginia y el doctor Humberto Sierra, quieren dar un saludo antes de que Alicia empiece. Virginia. Virginia. Gracias. Bueno, un segundo solamente, muchas gracias por la invitación, y agradecer a Flor Alba todo el trabajo de gestión, al doctor Humberto, que desde el inicio, hace ya bastantes meses, que le comenté de la opción de hacer una alianza con las universidades de Campus Iberus, y se mostró siempre muy receptivo y muy entusiasmado, y bueno, de ese entusiasmo y de esa primera conversación, pues estamos en este seminario, hemos dado bastantes pasos, también muchos de trámite formal entre las universidades, y la idea es ir abonando el camino, y ir facilitando todo lo que es trámites formales, para que se puedan dar encuentros entre investigadores, y bueno, todo tipo de eventos académicos y de investigación, así que mil gracias por haber respondido, gracias Flor Alba también por todas las conversaciones que hemos tenido, espero que podamos en algún momento tomarnos un café, las dos cara a cara, que siempre nos toca a través de las redes, y Alicia, pues nada, encantada también de que decidieras viajar, y estoy segura que tu estancia ha sido y será muy útil en lo que reste. Muchas gracias a todos y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Cristina. Sí, simplemente también para expresar nuestra satisfacción a Virginia, porque está empezando a andar este proyecto, y particularmente porque se hace de la mejor forma, que es a través de las actividades académicas, que es la manera como efectivamente se construyen las relaciones académicas. Así que, pues, nuestra gran emoción, nuestra gran expectativa, porque este sea el inicio de muchas, muchas experiencias académicas, de un trabajo profundo, y estoy seguro que así va a ser. Muy expectantes y muy agradecidos por la profesora Alicia Picharro por su presencia. Y así que somos todos ellos. Muchísimas gracias. No puedo comenzar yo tampoco sin dar las gracias, por supuesto, a la oportunidad de venir a esta Colombia, que me la ha dado Campus Iberus, así que le doy especialmente las gracias a Virginia por toda su labor, y también por su constancia en, digamos, en el seguimiento de todo el viaje que yo he hecho en estos días que llevo en Colombia. Y, por supuesto, la gran acogida, doctor Sierra y doctor Floralba, en este instituto concreto de la Universidad del Externado de Colombia, donde, bueno, pues me he encontrado casi como en casa, ¿no? Porque tenía a mi disposición, pues, un sitio para trabajar y, además, bueno, pues he incluido el computador, etcétera. Para mí es un placer estar hoy aquí, poder discutir y quizás, pues, intercambiar ideas, porque, además, el tema del que voy a hablar, yo lo voy a presentar desde una perspectiva europea, pero sé perfectamente, como ya ha iniciado la doctora Floralba, que aquí también en Colombia hay una problemática concreta respecto a la migración, sobre todo proveniente de Venezuela, ¿no? Entonces, yo lo voy a presentar desde el punto de vista de Europa. Quiero hacer un análisis, como pongo en la presentación, desde la perspectiva de los derechos humanos. Eso no significa solo un análisis jurídico, sino que tiene otras dimensiones, porque realmente, hoy en día, en Europa, el fenómeno migratorio se presenta como problemático, y se presenta como problemático con un abanico de perspectivas que hay que tener muy en cuenta. La Unión Europea, quiero empezar diciendo, porque nosotros ahora, aunque la migración no es una competencia que esté transferida por parte de los Estados a la Unión Europea, sí que la Unión Europea ha ido cada vez dictando más normas, reglamentos, directivas en materia migratoria. En muchas otras cuestiones, la Unión Europea no alcanza a legislar. ¿Por qué? Pues porque las fronteras siguen siendo una competencia, además, que toca la soberanía del Estado como ninguna. Entonces, claro, la Unión Europea no puede legislar sobre eso, o al menos no hay voluntad por parte de los Estados, de los 27 Estados de la Unión Europea, en que sea la Unión Europea quien legisle. Claro, desde la Unión Europea, ¿cómo se responde al fenómeno migratorio? Bueno, pues se responde con políticas y normas muy restrictivas, con el pretexto de la seguridad, la seguridad digamos que sería como la otra cara de la moneda, y ahora con una Europa que llamamos el viejo continente, pero es que lo de vieja le pega, porque realmente nos estamos haciendo mayores en Europa y no tenemos la suficiente mano de obra con una clave laboral. ¿Por qué? Pues porque los inmigrantes son mano de obra que nos viene, y además en edad de realmente incorporarse al mercado laboral. Esto lleva, desgraciadamente, a que lo que menos preocupa son los derechos humanos, de esas personas migrantes. Esta visión restrictiva e instrumental de la migración tiene tres principios articuladores. Se los he puesto aquí en la presentación. Tres principios que son el control de los flujos migratorios, o sea, controlar que no se nos desborde. Además, en Europa nos da por utilizar, no sé si decir palabras grandilopuentes como llegada masiva, tsunami de migrantes, estas cosas que vemos en los medios de comunicación. lucha contra la migración ilegal. Además, bueno, pues hay quienes, desde la perspectiva de los derechos humanos, lo de que llamar a las personas ilegales no es lo más correcto. O sea, se tendría que hablar de migración irregular. Y con los migrantes regulares, los que sí que tienen una situación regular, pues un propósito genérico de integración social. Estos serían los tres grandes principios articuladores. Como digo, es un principio genérico. Luego, cuando bajamos a la realidad, no sabemos a qué nos referimos con esa integración social. O en distintas partes de Europa se interpreta de distinta manera. Seguramente habrán viajado ustedes por Francia, conocen, bueno, pues a la entrada de las ciudades francesas hay unas barrilladas con unos edificios enormes. Pues eso lo interpreta Francia como integración social. Luego, cuando hay un levantamiento, pues esos barrios son especialmente problemáticos. Hay un levantamiento social por las condiciones o porque un migrante ha recibido un maltrato en una comisaría, etc. Y claro, nos encontramos con que ahí hay un estallido social muy importante que incluso la policía se las ve y se las desea para poder reprimirlo. Esto respecto a las políticas gubernamentales, porque en la sociedad el fenómeno migratorio se ve atravesado por dos fuerzas que hay como en la presentación, que son contradictorias. Por una parte, la perspectiva político-jurídica o jurídico-económica, no sé si hay que meter también el tema económico, que ve la migración como un instrumento social, o sea, mano de obra. Esto en Europa está clarísimo. Y la otra es, bueno, pues la de quienes vemos que, bueno, pues hay unas personas que quieren una vida mejor, que vemos la migración como un derecho individual, el derecho a buscar esa vida mejor, el derecho de todo ser humano a decidir sobre un proyecto de vida. Por su parte, la normativa española, que evidentemente tiene que seguir en las cuestiones que ha regulado la Unión Europea, la europea, pero luego tenemos un margen de maniobra, porque, como decimos, no es una competencia totalmente transferida a la Unión Europea, la normativa española sobre extranjería se ha construido sobre el Estatuto Jurídico del No Nacional, que en Europa siempre le llamamos el extracomunitario. O sea, porque claro, también los inmigrantes, pero claro, no se los considera inmigrantes, ¿no? Pues que vienen de los otros países europeos, que son comunitarios, tienen los mismos derechos, ahí no puede haber ninguna influenciación. Entonces hablamos de extracomunitario. Y desde la perspectiva de la situación administrativa, de esa persona, condicionando a esa situación administrativa, que yo hablo de regular o irregular, no de ilegal o ilegal, pero digo que se sigue utilizando esa nomenclatura, el disfrute de los derechos fundamentales, ¿no? Si se es regular, se tiene bastantes derechos fundamentales, no todos. Si se es irregular, no hay disfrute de los derechos fundamentales o está muy limitado, ¿no? ¿Qué papel tienen las mujeres en el fenómeno migratorio, o los problemas que enfrentan las mujeres? Pues nos encontramos que las mujeres, pese a la representación que luego tienen en los medios de comunicación, las mujeres son actores claves e independientes del proceso migratorio. Aunque en las investigaciones persisten, digamos, estereotipos, la migración masculina es básicamente laboral, mientras la femenina es como dependiente de la masculina. Muchas en Europa, sobre todo relacionada con la trata de personas, o sea, el tema... Con la explotación sexual. Sí, con la explotación sexual. Es verdad que luego las mujeres, a ver, los migrantes no son un colectivo homogéneo, ¿no? Todas las metemos en el mismo jazón, ¿no? Hay una proporción muy pequeña, pero es verdad, con una elevada formación que busca su integración en el mercado laboral cualificado, pero es como una pequeña parte, ¿no? En general, cuando los conflictos armados o las crisis obligan a millones de mujeres y niñas en el mundo a dejar sus hogares, sus familias, sus escuelas, ellas afrontan mayores peligros y niveles de inseguridad que los hombres. Eso está clarísimo. Por ejemplo, claro, nosotros recibimos mucha migración, sub-sahariana, ¿no? Más allá del Sáhara, de la zona del Sahel, sobre todo, pero tienen que atravesar, ¿no? O sea, durante los trayectos atravesan el Sáhara, ¿no? Bueno, pues un lugar inhóspito, con unas condiciones climáticas horrorosas, y se enfrentan, bueno, pues a la mafia de trata de personas, a la violencia sexual de género, a los embarazos precoces, en el caso de las niñas, e indeseados, en el caso de las mujeres, en general, esto conlleva grandes riesgos, ¿no? Para la salud y luego para la integridad física y emocional, ¿no? Como muchas veces les causan secuelas de por vida. O sea, a ello hay que sumar, bueno, pues largos periodos durante los que, por ejemplo, las niñas no tienen acceso a la educación, claro, están en tránsito, llegan a un sitio, incluso las devuelven a otro lugar, vuelven a intentar transitar hasta llegar a un puerto desde donde puedan salir o desde donde puedan acceder a Europa, ¿no? Claro, eso además, bueno, pues no tener acceso a la educación durante meses o periodos más largos, pues lleva a que se limita su potencial, ¿no?, de cara a futuro. Algo que suena, que parece como evidente, pero que no era tanto, ¿no? O sea, a ver, hay veces que las pateras, ¿no?, que son las embarcaciones las que se afinan los migrantes para pasar hasta hace unos años el Mediterráneo, pero hoy en día también salen, digamos, de la costa atlántica hacia las Islas Canarias y llegan a Canarias, a las Islas Canarias, que son evidentemente islas españolas, de soberanía española, bueno, pues llegaban o llegan, o sea, algunas mujeres embarazadas, ¿no? Y entonces hay un imaginario, ¿no?, en España que dice, no, claro, mira, que se montan embarazadas para que luego tienen el niño en España y ya tienen la nacionalidad. Y eso no es así, o sea, están, lo primero, se montan embarazadas porque seguramente las han dejado embarazadas en el proyecto y es un embarazo no deseado. Luego, España es un país de Yusanguinis, además, puro y duro, ¿eh? No hay como en la Constitución colombiana que está Yusanguinis, pero también hay un prescrito para Yusoli, 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 y he visto, en España no, es Yusanguinis, o sea, que porque el niño nazca en España no se tiene la nación, ni el niño, ni la madre, ni nadie, ¿no? Sí que hay un permiso de residencia, pero luego hay que cumplir toda una serie de trámites burocráticos, administrativos muy arduos, con lo cual ese imaginario, bueno, pues persiste en la sociedad española, como me imagino que está en otras sociedades de los países europeos, y no tiene nada que ver con la realidad. Si alcanzan un campo de refugiados, allí continúan haciéndose cargo de la casa. La casa no existe, porque normalmente viven en una, si tienen suerte, igual viven en una tienda de campaña, pues que han montado ACNUD, que tiene cierta seguridad, pero aún todos, digamos, que replican los estereotipos y tratan de eludir los ataques sexuales, porque en los campos de refugiados, pues no hay, bueno, pues no hay las medidas de seguridad que podríamos desear, ni muchísimo menos. Muchas veces, pues van juntas a las zonas de aseo, buscan espacios propios, se disfrazan, por ejemplo, eso se ha visto en algunos campos de refugiados, como ellas, se disfrazan de hombres para que se cojan el pelo, para que no las identifiquen como mujeres, sobre todo a las niñas, ¿no? Les cojan el pelo. Bueno, pues si pasan por niños, mejor porque podrían sufrir algún tipo de abuso. Si llegan al país de destino, como por ejemplo España, bueno, pues en España tenemos unos centros de internamiento de extranjeros, le llamamos así, los TIEs. En realidad, yo no le veo diferencia con los centros penitenciarios, pero claro, son personas que no han cometido ningún delito, porque la migración, aunque sea le llamemos ilegal o irregular, como me gusta llamarla a mí, no es un delito, no es un clipe, no es penal, es una situación administrativamente irregular, pero no es un delito. Y sin embargo, el régimen es más o menos, como digo, muy parecido al de una cárcel. Y ahí nos llegan noticias, pues de nuevo, de abusos, de niños arrebatados, por ejemplo, algo que, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? El módulo de mujeres en los pies, en España, la limpieza la tienen que hacer ellas. En el módulo de hombres hay una empresa contratada, o sea, para que veamos como en un país europeo, aún y todos se vuelven a replicar los, digamos, los roles de género. Si consiguen regularizar su situación en el país de destino, o al menos no están privadas de libertad en pie, dentro de estos de internamiento, la discriminación que todavía pervive en cuanto a las mujeres en las sociedades, por mucho que estemos en Europa, pues se replica en el caso de las mujeres migrantes, pues sueldos más bajos, imposibilidad de acceder a determinados sectores, invisibilidad, tanto en el espacio privado doméstico, como muchas veces en el trabajo, sobre explotación, en los trabajos, por ejemplo, domésticos, que son los que normalmente son las mujeres migrantes, y también yo creo que hay una sobreexposición a la violencia doméstica, a la violencia de género, y también para las migrantes. Y ellas además de todo esto, o sea, que también puede pasarles a las mujeres, o puede pasarnos a las mujeres autotrans, ellas tienen siempre como la amenaza constante, como una espada de amocles así en la espalda, de caer en la irregularidad, porque en el momento que hay un pequeño, por ejemplo, un antecedente penal, pero es que mínimo, claro, ya se ven sometidas a que ya tienen una tacha en su expediente, y en la próxima renovación de su permiso de presidencia, les ponen que no se confiere, y caen en la regularidad, o sea, que esa situación es muy dramática para ellas. ¿Cuál es la evolución y la realidad, digamos, de las mujeres migrantes? ¿Cuál sea la causa que impulsan las mujeres a migrar? Podemos decir que en general existen tres tipos de mujeres, las tengo ahí. Sí, ahora lo voy a explicar, ¿no? Hay mujeres que emigran solas, hay mujeres que lo hacen acompañadas, y luego tenemos las que denominamos en España las mujeres invisibles, ¿no? Respecto a las que emigran solas, se puede decir que tienen una mayor libertad, generalmente proceden de Latinoamérica, sí, eso sí, o sea, la migración de mujeres de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos bastantes migrantes, sobre todo, ¿cuáles son los países que más aportan Ecuador? Colombia también, sí, sí, República Dominicana, tenemos mucha migración, Perú, Bolivia, bueno, pues, ellas suelen ser, mujeres de este tipo, ¿no? Mujeres que emigran solas, tienen una mayor libertad, entendida como libertad cultural, porque pueden, tienen oportunidad de trabajar, de salir, de relacionarse con otras personas, de hacer una vida independientemente de los hombres, pero cuidado, esto no significa, no, bueno, incluso, pues, muchas son de un hogar monoparental, ellas son padre, madre de los niños, etcétera, pero claro, muchas veces están como atadas a trabajar para mandar las remesas, o sea, sea a su familia, que incluso al marido que se queda en los países, ¿no? luego las mujeres, el segundo grupo que hay señalos, son las acompañadas, ¿no? Las que migran con sus cónyuges, o una vez que se instalan los cónyuges, digamos, las llaman para que vayan con ellos a acompañarlas, estas normalmente en España son migrantes de Pakistán, hay muchas, es Pakistán, India, y habitualmente trabajan, pero por ejemplo, pues los, es muy típico, sobre todo en Cataluña, en los pakistaníes tienen una tienda, ellas están detrás, no están atendiendo al público, pero sí, ellos le dicen, pues quiero tal cosa, porque además, los pakistaníes tienen todo en esas tiendas, y entonces ellos, en su idioma, le dicen a ella, y ella va a buscarlo, y lo traen, ¿no? O sea, pero sí que están, pero bueno, además de hacer ese trabajo, se encargan del cuidado de la casa, de los niños, por supuesto, el hogar está a cargo de ellas, claro, consideramos que el grado de libertad de estas mujeres, es menor que el del primer grupo, que hay, bueno, pues vemos que hay mayor grado de emancipación, dentro de lo que cabe, y luego por último, pues, que te has sorprendido, por Flor Alba, el caso de las mujeres invisibles, ¿no? Las migrantes invisibles, ¿quiénes son estas? Pues aquellas que emigran, acompañando a sus maridos, o llegan después, cuando ya están establecidos, y estas solo, se dedican al hogar, solamente, encuentran coartadas sus libertades, sin posibilidad de tener una vida independiente, de salir, de trabajar, normalmente estas proceden, de países árabes, es más, ni aprenden el idioma, llevan años y años, y ellas no saben hablar español, cuando los niños empiezan a crecer, acuden a las tiendas con ellos, y los niños traducen lo que quieren, les explican, les dicen, pues quiero tanto de, y entonces el niño, que habla perfectamente español, porque está obligatoriamente escolarizado en España, pues traduce, pero ellas ni siquiera, ni siquiera lo hablan, y claro, en este último caso, por eso las llamamos invisibles, porque normalmente están en el hogar, y no se relacionan con la sociedad de acogida, porque ni siquiera hablan el idioma, pero además, es muy fácil que caigan en la patridia, un fenómeno que la ONU trata de la patridia, no tener nacionalidad, ¿por qué? Pues porque en algunos de estos países, y vuelvo a enlazar con lo de la nacionalidad, las mujeres siguen la nacionalidad del marido, entonces, claro, el marido por diversas circunstancias, pues porque va a encontrar mejores ofertas de trabajo, o por lo que sea, puede solicitar la nacionalidad española, en el momento que se la conceden, como ella sigue la nacionalidad del marido, pero la legislación española no reconoce ese seguimiento, se caen en la patridia, o sea, pierden la nacionalidad de origen, y no adquieren la nueva nacionalidad del marido, porque no está reconocida en España. Este es un caso que además, bueno, en España ocurría hasta 1954, cuidado, en España también ocurría, las mujeres seguían la nacionalidad del marido, y podían perder la nacionalidad, por ejemplo, era el caso, bueno, por contar una anécdota, de las mujeres que se casaban con marines americanos, de las primeras bases militares que hubo estadounidenses en España, ellas, pues se casaban con ellos, automáticamente perdían la nacionalidad española, porque tenían que seguir la del marido, pero claro, la legislación estadounidense nunca ha reconocido que la mujer siga la nacionalidad del marido, y entonces cuando iban la primera vez a solicitar un pasaporte para ir a conocer la familia del marido, o sea, el lugar de donde procedían, les decían, no, no, no tiene usted derecho a pasaporte, porque no ha perdido la nacionalidad, bueno, pues esa situación que ya, bueno, pues en España ya está superada, las mujeres evidentemente no seguimos la nacionalidad del marido, pues en países árabes, en algunos, en todos, sí que sigue siendo, digamos, la norma que se aplica, y por tanto estas mujeres a veces, sin salir de su país, pierden la nacionalidad, porque imaginaos que, bueno, pues algún señor se traslada, conoce a otra señora, forma otra familia, se olvida de la que tiene en su país, y esta señora, bueno, pues sin comerlo ni beberlo, ha perdido su nacionalidad. Los medios de comunicación, tampoco ayudan a conocer la realidad de las mujeres migrantes, a pesar de que representan el 50%, o sea, las mujeres migrantes en España, si puedes, pasalo un segundo, luego volvemos a esta, porque tiene, esta es la estadística de la última década, en España, y si nos fijamos, o sea, está equiparado, al principio de la década, sí había un poquito menos de mujeres, pero fijémonos, incluso en 2020, superan, esto es algo que normalmente no se conoce, o sea, pero es importante tener en cuenta que representan, más o menos el 50% de todas las migraciones, las mujeres y las niñas, pero luego están infrarrepresentadas o invisibilizadas, volvemos a la anterior. esto, algunos autores, bueno, pues tengo un colega, ¿no?, en el grupo de mi opinión, que son muy diversas, no solamente somos juristas, hay enfermeras, hay médicos, hay sociólogos, hay de trabajo social, bueno, pues, este de sociología, que es mi colega, le llama aniquilación simbólica, ¿no?, y dice que en el caso de las mujeres migrantes está la orden, o sea, no aparecen, o cuando aparecen, aparecen con una, pues, con una representación estereotipada, reduccionista, sexista, racista, normalmente las migraciones, no sé si os habéis fijado en la, en una foto del principio, que he puesto en la que aparecen una serie de hombres, son todos hombres subidos en la valla, ¿no?, de la valla de Melilla, la que separa, pues, la ciudad autónoma de Melilla, que está en África, o sea, en territorio africano, pero que es España, soberanía, respecto al territorio marroquí, ¿no? Claro, esa es la representación que nosotros tenemos, ¿no?, que es que la migración es, es un, es una acción propia de hombres, ¿no?, que tienen el valor, el arrojo, pues, de subirse a una valla que está llena de, de cuchillas, porque eso es lo que tienen las, la valla, ¿no?, con certinas, ¿qué se llaman? Son cuchillas, ¿no? Así que, si lo pasamos, yo creo que era la, esta. Bueno, pues, esa valla, y si se fijan, son todos hombres, ¿eh?, subsaharianos, y son todos hombres. Esta es la representación que tenemos, ¿no?, en los medios de comunicación, además, se va a hablar de cualquier cosa, la valla con los migrantes hombres subidos en esas, bueno, pues, en esas condiciones horrorosas, ¿eh?, y ellas, o sea, las mujeres, se, pues, son las que se han quedado, ¿no? O sea, si los hombres están ahí, es porque ellas se han quedado, o les esperan, entonces, claro, a pesar de ser el 50%, como digo, no son sujetos activos, o sea, no se la representa como sujetos activos de las migraciones. Algo todavía más perverso, es que cuando se la representa, sí, cuando se la representa, suelen aparecer como víctimas y como criminales a la vez, ¿no? O sea, como víctimas porque, bueno, pues, mira, pobres que vienen de la mano de los hombres, ¿no? Si las explotan, son pobres, analfabetas, oprimidas por la religión, muchas veces, ¿no? O sea, bueno, pero a la vez, luego, pues, han entrado ilegalmente en el país, que es lo que ya se dice además, y pues eso, siempre la palabra es que tiene mucho sentido, ¿no? Ilegalmente, como si eso ya fuera un delito, pero además, pues, por ejemplo, o se dedican a la prostitución, o al tráfico de drogas, por ejemplo, pues eso, esos programas en los que salen el aeropuerto, y claro, sale la mujer que lleva su carrito, su carrito, y le miran, y ahí lleva la droga, bueno, pues esa representación respecto a mujeres migrantes latinoamericanas, también está en los medios, ¿no? O sea, lo hemos padecido en los aeropuertos. Sí, 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 y seguramente yo cuando vuelva, pues dirán, ¿de dónde viene? A ver, sí. Ya desde el punto de vista jurídico, en esta, sí que, aunque no desde el humano, ¿eh? ¿vale? Pero es importante distinguir, ¿eh? Sí que tenemos que distinguir las mujeres refugiadas de las mujeres migrantes por otros motivos, sean económicos, sean medioambientales, catástrofes, etcétera. Todas ellas son migrantes, o sea, el grupo es migrantes, pero solo las primeras, o sea, solo las refugiadas, pueden obtener una protección, en concreto internacional, que es la derivada de la Convención de Ginebra de 1951. Luego tenemos otro grupo, que son las desplazadas. Estas, voy a decirlo así, es que no tienen la suerte, a pesar de que estamos hablando de que, qué malo pasan en los trayectos y poder entrar en el país, pero estas todavía peor, no tienen la suerte de saltar una frontera internacional, entonces, empujadas por las circunstancias, conflictos armados, luchas internas, violación de derechos humanos, se desplazan dentro del territorio de su propio país, y la vulnerabilidad es absoluta, pero no tienen ninguna protección internacional. En cualquiera de los casos mencionados, todas son vulnerables, o sea, todas encontramos una situación de especial vulnerabilidad, desde el inicio, por las circunstancias personales, o sea, porque no es lo mismo ser mujer que hombre, o sea, ya por ser mujer, es una característica personal que les lleva a mayor vulnerabilidad, también por el momento que atraviesan, o sea, pues, buscar refugio, o la migración propiamente dicha, o el desplazamiento, y además, puede que esas mujeres encajen en otros grupos vulnerables, por ejemplo, en situaciones que reconocemos en los países de acogida, como especialmente vulnerables, pues víctimas de violencia, víctimas de trata, o discapacidad, y a veces acumula todo eso, o sea, esa situación puede ser multiplicada, puede ver multiplicada la vulnerabilidad de las mujeres. Respecto a las refugiadas, según la Convención de Ginebra de 1951, bueno, pues tienen que sufrir persecución, y ahí se dan los motivos, la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social, u opiniones políticas, y por ello, pues no pueden volver, o no están dispuestas a volver a su país, porque sufren, porque temen por su vida, o su integridad, física. Claro, la Convención de Ginebra de 1951, es una convención pensada para las personas refugiadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, europeas, que estaban desplazadas entre los países europeos, eso es así. Entonces, luego adaptarla a la evolución y a las distintas circunstancias que van surgiendo a lo largo del tiempo, desde esa fecha, pues bueno, realmente no es fácil, no es fácil. Yo antes abogaba, pero decía, bueno, pues si tenemos una convención tan obsoleta, ¿por qué no la revisamos? Y ahora no. ¿No la revisamos? No. Ahora no. Ahora ya he decidido, o sea, después de ver, digo, porque seguramente la vamos a hacer todavía más limitada y vamos a dejar nada, es que nadie va a entrar en los casos que legislemos con nuestra mentalidad ahora mismo, ¿no? Entonces, nada, se queda, que se quede así. Por favor, que me quede como estoy, ¿no? O sea, pues así, que se quede. Pero bueno, no deja de ser, pues, el refugio no deja de ser una figura, pues bastante restrictiva, exige el traspaso de frontera y además, bueno, pues estar en una de las circunstancias objetivas o las causas que justifican la concesión. Este carácter restrictivo ha provocado que, claro, que en la práctica se den circunstancias atípicas, ¿no? Que quedan fuera de la regulación y de la convención, como por ejemplo, y ahí he puesto algunas de las situaciones fuera de la convención que se dan en Europa, que son lo que llamamos las refugiadas en órbita. Estas, bueno, en Europa, y esto es legislación europea, el país competente para conocer de la solicitud de refugio y ver si se cumplen los requisitos y se dan algunas de las causas de la convención del 51, es el país en el que, por el que primero se entran, ¿no? Imaginémonos unas refugiadas que llegan de Siria, normalmente el primer país es Grecia, pero ellas no tienen la intención de quedarse en Grecia, sino que su intención es Alemania o Suecia. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hacen los trámites en Grecia y directamente pues de aquella manera pagando transportes de aquí, de allá, de tal, bueno, por unas maneras horrorosas que las hemos visto en la televisión en numerosas ocasiones, sufriendo pues vejaciones incluso de la gente normal y corriente, llegan a Alemania, allí presentan los papeles y entonces en Alemania dicen voy a consultar Eurodac que es claro, toda la base de datos que tenemos a nivel europeo que consta por dónde han entrado porque ya dicen no, perdona, pero usted entró por Grecia así que el país competente es Grecia. vuélvase, ¿se vuelve? No, no, porque claro, yo tampoco lo haría, si mi objetivo es quedarme en Alemania y ya estoy en Alemania me quedo donde soy, digo pues mira, entonces claro, o vuelve y están dando vuelta porque además vuelve y dicen pero si usted no viene de Siria usted viene de Alemania, claro, entonces claro, están, por eso se llaman en órbita, normalmente no vuelven, normalmente y es muy entendible, yo lo entiendo desde el punto de vista personal lo entiendo. Luego las refugiadas de facto, personas que han pedido que se les reconozca la condición de refugiadas pero no se les ha reconocido, muchas veces pasa el plazo y pasa y pasa, no les contestan y cuando ya les contestan es que silencio negativo, es silencio, o sea, negativo entonces no se les reconoce pero ellas no quieren y no, es que seguramente sí están, tienen ese miedo a que van a ser perseguidas o sea, que van a sufrir en su vida o su integridad física en el país de origen y luego están las refugiadas en masa que se llama así, bueno, y que normalmente son por casas humanitarias pues huyen de una guerra, de una catástrofe, llegan en grupo pero independientemente de que lleguen en grupo cada persona individualmente tiene que dar las circunstancias para que se les reconozca la condición de refugiado y claro, pero si han venido todos, pero si hay una guerra en Siria, pero vamos, esto todavía es más sangrante con guerras que digamos que hemos contribuido a que existan, por ejemplo, el caso de Irak, ¿no? No sé si lo tienen en mente pero en 2003 con la excusa de que el dictador hará sus armas de destrucción masiva, pues tres países, por mucho que ahora algunas autoridades españolas lo nieguen, pues tres países que fueron en Estados Unidos, Reino Unido y España, ahí está la foto del trío de las Azores en la que estaba Bush, Azna y Blair, decidieron invadir Irak. Claro, hay una guerra y sin embargo, pues luego cada persona que huía de esa situación civiles, bueno, pues tenían que justificar individualmente que cumplían con los requisitos de la Convención de Ginebra de 1951 y en este, bueno, claro, el tema de las guerras, de las catástrofes naturales, de situaciones que hoy en día decimos, vamos, blanco y en botella, o sea, si hay una guerra, huyen de que les caen las bombas en la cabeza, les tenemos que dar refugio, pero claro, no siempre se reconoce el estatuto de refugiado a esas personas. Es verdad que gracias a la interpretación que ha hecho ACNUR, ACNUR es la agencia oficial de Naciones Unidas para los Refugiados, entonces está, digamos, en una posición privilegiada para hacer esta interpretación y es verdad que ha hecho una interpretación amplia o extensiva de las circunstancias de Ginebra, de la Convención de Ginebra de 1951 y bueno, pues ya digamos que sí que se suele reconocer, ¿no? En realidad esa interpretación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aquí he puesto una lista en la siguiente diapositiva y bueno, siempre pongo fotos para que se vean, sí que ha permitido esa interpretación, bueno, pues que aducir, pues por ejemplo, la discriminación grave, la violencia física y sexual. ¿Esto es cierto o cuando empezó a enseñar? No, ACNUR lo ha ido haciendo paulatinamente, ¿eh? No es que digamos, bueno, pues me siento yo en un instrumento o en un documento, no, no, lo ha ido haciendo paulatinamente a través de, digamos, de sus documentos, de distintos documentos, pero yo he recopilado, bueno, pues está la libertad de pensamiento, está la trata de seres humanos, fíjense, por dar un dato, el 98% de las personas víctimas de tratas son mujeres o niñas, 98%, entonces era muy importante que estuviera en esta lista, también la orientación y o identidad sexual, la mutilación genital femenina, esta relativamente reciente, por ejemplo, pero sí, ya se ha conseguido que sea una causa para conseguir el estatuto de refugiado o de refugiada en este caso. El matrimonio forzado, el ser, tener peligro de tener un matrimonio muchas veces infantil, porque son las niñas las que son sometidas a este matrimonio, o la posibilidad, esta ya es más reciente todavía, la posibilidad de sufrir crímenes de honor. Exacto. Bueno, hemos, por ejemplo, hemos tenido un caso que ha sido bastante mediático hace unos meses en España de unas chicas pakistanías, de familia pakistania que vivían, no sé si era en Barcelona o en algún sitio, en otro sitio de Cataluña, y por lo visto, bueno, pues la familia en Pakistán no estaban muy de acuerdo en cómo llevaban su vida en España. Las hacen viajar y las matan en Pakistán. Y, claro, conmocionó a la sociedad española, es decir, dos chicas que además eran, yo creo que además estaban pues muy integradas, eran estudiantes, bueno, pues todavía sometidas a crímenes de honor. Por tanto, además de las causas genéricas y aplicables a toda la sociedad, o sea, hombres, mujeres, la práctica sobre refugio y asilo, la práctica, la de Acnur, también, digamos, que concede una protección especial a las mujeres, aunque esta pues no la tenemos en instrumentos, en tratados, en hablo, exacto, no la tenemos en instrumentos recogida de forma específica en los principales tratados. La vinculante normativa. Claro, es verdad que en algunos luego ya sí que se ha recogido en algunos, en algún instrumento específico de alguna, bueno, hay alguna circunstancia, pero, pero bueno, no, pero nos podemos, como digo yo, nos podemos alegrar de que al menos Acnur ha encontrado la forma de no quedarse constreñido a las circunstancias taxativas del artículo 1 de la convención de 1951 y ha dado la oportunidad de una interpretación y una aplicación conforme a la evolución y el desarrollo de la sociedad que se enfrenta pues el día a día a nuevos tipos de discriminación y persecución. Además, como digo, en algún instrumento más específico, normativo, incluso, sí que se pueden encontrar, pero bueno, sí que, sí que, bueno, pues no están en los grandes tratados, ¿no? Pues eso, pero tampoco, como digo, yo antes era proclive a cambiar la convención, pero ahora decididamente no. Esto deriva en circunstancias, en consecuencias jurídicas importantes, porque los estados de acogida a la migración en general responden con la legislación interna sobre extranjería, pero en el caso de los refugiados y refugiadas, no, la de, hay, hay, normativa nacional, pero la normativa nacional tiene que estar acorde con el derecho internacional, entonces, claro, ahí sí que no, digamos que hay una protección, una protección superior, ¿no? Porque siempre en última instancia está el derecho internacional. Es verdad que los estados son reticentes a reconocer la persecución por motivos de género. Por ejemplo, las mujeres que se enfrentan a sus propias sociedades porque no están de acuerdo en, bueno, pues en las costumbres sociales que les aplican a ellas, al tema del activismo feminista o temas de orientación o identidad sexual, bueno, pues este tema es un poco más peleagudo para los estados y realmente hace falta porque, bueno, pues por ejemplo en el caso de Afganistán, otra de esas guerras que algunos nos metimos entre otros, ¿verdad? Ahí no éramos solo tres, ahí éramos más, pero que además, bueno, pues si conocen un poco, pues por resumirlo muy resumido, se provocó una guerra para quitar a los talibanes del poder porque se suponía que ellos estaban protegiendo a Osama Bin Laden que era el responsable o la cabeza pensante de los ataques del 11-S, 20 años después nos fuimos y ahora están de nuevo los talibanes, o sea, que la situación en la que hemos dejado a las mujeres pues es horrorosa porque además hay unas mujeres que durante 20 años más o menos han tenido cierta libertad, podían ir a la escuela, al colegio, a la universidad, bueno, ahora ya no, ahora ya no, o sea, a partir de los 12 años ya está totalmente prohibido, ¿no? Han vuelto los talibanes y ya incluso el espacio público, ¿no? Están borradas del espacio público, no pueden salir sin la compañía de un hombre, pariente, ¿no? Padre, hermano, marido, si no, no pueden salir a la calle, entonces, bueno, pues esto es especialmente, así que yo considero que la perspectiva de género tiene que ser incorporada a la interpretación de la Convención de Ginebra de 51 por parte de ACNUR, vamos, yo considero que ACNUR es el que tiene que tirar aún, ¿no? Tira mucho, pero tiene que seguir tirando, pero claro, es verdad que esa interpretación o incorporar la perspectiva de género choca con la tendencia a limitar el número de refugiados por parte de los estados, claro. ¿Cuáles son los cinco compromisos? Bueno, aquí vemos a las afganas manifestándose, ¿no? En su momento, bueno, pues esto ya no, estos eran los primeros días, ¿no? Después de, pero esto duró cero coma, ¿eh? O sea, a los siguientes días, además, ellas han sido totalmente borradas, incluso de lo que denominamos el postconflicto, ¿no? Es algo que, claro, lleva a una limitación totalmente de sus derechos y en la construcción de una sociedad, pues, de la nueva sociedad, pues no, es que no va a ser nueva, va a ser la de hace 20 años, aunque digan él, no, vamos a respetar, decían los talibanes al principio y efectivamente no, no respetan. Bueno, los cinco compromisos de ACNUR se los he puesto aquí, pues porque sí que me parecen importantes y, claro, dan una, claro, como ACNUR al final consigue interpretar y que realmente los estados en su legislación no se saltan lo que dice, lo que dice ACNUR, bueno, pues aquí me parece importante desarrollar estrategias para combatir la violencia contra las mujeres refugiadas en incluso situaciones de violencia doméstica, que las mujeres refugiadas sean inscritas de manera individual y reciban su propia documentación, esto es muy importante para su seguridad individual porque si no se ven como siempre atadas al hombre muchas veces es el que está cometiendo la violencia contra ellas. ACNUR se compromete, algo que a mí me parece muy importante, que el 50% de los representantes que conforman los comités de coordinación y cualquier forma de representación de refugiados sean mujeres, incluso en los campamentos de refugiados y esto es importante porque también a la hora de acceder a los alimentos a agua cuando es escasa, etcétera, sino ellas son las que no acceden y además ellas suelen ser las que comparten con los niños y ellos no, eso está, bueno, algunos, vamos, todos, vamos a generalizar. La participación directa e indirecta de las mujeres refugiadas en la administración de los procesos de distribución de alimentos y otros artículos como ya he dicho y por último algo que es verdad, es fundamental para nosotros pero que bueno, pues los hombres se suelen olvidar, ¿no? El tema de los artículos sanitarios para que tengan acceso porque bueno, pues cuando no hay además agua, no hay condiciones de higiene, etcétera, pues al menos tener los artículos sanitarios necesarios pues para todas las circunstancias que vivimos las mujeres pues de todos todo el tiempo, ¿no? O sea, todos los meses al menos. Y yo reportando los organismos de prevención de anticoncepción. Ya sí, bueno, los artículos sanitarios creo que entra, ¿eh? Sí, porque además es más, da más garantía dárselos a ellas que a ellos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento, ¿no?, de los derechos humanos o deberíamos tener un tratamiento especial de los derechos humanos para las mujeres migrantes, ¿no? O sea, sería un poco la pregunta. Bueno, pues no es casual que a pesar de las declaraciones de carácter universal de los derechos humanos, de los tratados, los pactos, etcétera, cuyos titulares somos todos, ¿no? Todos hombres, mujeres, del género humano y que desde Naciones Unidas bueno, pues se han impulsado. Bueno, pues también Naciones Unidas en 1979 vio la necesidad de hacer una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? La CEDAW. Este texto viene a afirmar en clave de prohibición de discriminación que las mujeres son titulares de derechos humanos, algo que parece obvio pero que por otra parte parece ser que hacía falta, ¿no? Dentro de la CEDAW se crea un comité, ¿no? El propio comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y no hay que desdeñar la labor que ha hecho porque es verdad que tiene poderes solo recomendatorios como cualquier comité de control de la aplicación de los instrumentos de protección de derechos humanos pero es verdad que, bueno, pues gracias a sus poderes ha ido estimulando, empujando, ¿no? a los estados a tomar medidas necesarias para lograr la protección efectiva y la no discriminación de las mujeres. Yo recuerdo un caso concreto en España de una mujer que venía denunciando constantemente en sede judicial en España que su marido si le concedían visitas de la niña la iba a matar y se lo decía a los jueces una y otra vez constantemente y nadie la protegió realmente le dieron y en una de esas visitas pues mató a la niña y se acudió a este comité y este comité voy a utilizar esta expresión nos dio un tirón de orejas a España pero es muy importante y dijo bueno cuando hay violencia de género porque había una orden de alejamiento respecto de la madre que era la que estaba digamos la que había sufrido violencia física por parte del ex marido bueno pues cuando hay una situación hay que aunque no se tengan pruebas de que se ha cometido violencia contra los niños hay que protegerlos especialmente y España pues no no lo hacía y ahora ya lo hace o sea se ha visto empujada o sea es verdad que lamentablemente la niña ha tenido que morir para que en España haya habido un cambio de legislación y ahora pues el tema de la violencia vicaria que antes no ni siquiera se contemplaba bueno pues ahora se tiene en cuenta la violencia vicaria es esa violencia que se comete contra los niños para fastidiar a la digamos al cónyuge ¿no? Entonces bueno pues ahora se tiene en cuenta y se protegen y si se restringen las visitas o incluso se prohíben pero cuando se restringen pues por ejemplo pues a través de un punto de encuentro donde hay unos supervisores pues el padre puede ver a los niños pero siempre está garantizada la seguridad de esos niños a partir de 1975 cada cinco años se celebraron una serie de conferencias mundiales sobre la mujer al amparo de la ONU la más el culmen fue la de Beijing de 1995 donde se insistió en que los derechos de las mujeres eran derechos humanos pues parece ser que hay que repetirlo no sé yo pensaba que algo que que decía de esto y en el marco del Consejo de Europa el Consejo de Europa no es la Unión Europea ¿vale? por sí porque ya sé que bueno incluso a mis estudiantes esto les suena como que no es lo mismo no el Consejo de Europa sería el equivalente a la organización de Estados Americanos o sea la organización a nivel regional europeo de los Estados europeos de hecho ahora mismo hay 46 estados miembros frente a los 27 de la Unión Europea es verdad que los 27 estamos en el Consejo de Europa eso es verdad pero es una organización más amplia y se ha conseguido consensuar uno de los textos más importantes sobre derechos de la mujer que es el convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica el convenio de Estambul que se llama ¿no? de 2011 igual te has reído porque precisamente es el convenio de Estambul pero Turquía lo ha denunciado y se ha ido o sea es el único país que ha denunciado el convenio y ahora ya no es parte de este convenio claro vuelvo a la pregunta ¿hace falta un instrumento concreto de protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes? pues no sé no sé si un documento específico pero sin duda hace falta tener en cuenta que las mujeres por el hecho de serlo tienen un tienen en muchas partes del mundo un riesgo mayor de ver sus derechos vulnerados por ejemplo pues los principios de libertad igualdad y no discriminación pues son derechos que en algunos países pues no ya por ser mujer ya no están ¿no? pues algunos países a través pues no digo todos pero sí también los derechos de orden personal como el derecho a la vida la seguridad o a la dignidad pues se ven vulnerados por prácticas como por ejemplo la mutilación genital femenina o la violencia de género o las penas pues eso los crímenes contra el honor o las penas de muerte pues por cuestiones yo diría que incluso pues eso que tiene que ver con el honor la igualdad protección ante la la igualdad de protección ante la ley o las o las garantías contra la esclavitud contra la tortura contra las detenciones y las penas arbitrarias las sufren las mujeres con asiduidad y merece la pena también claro tener en cuenta lo del matrimonio o sea el matrimonio el derecho a fundar una familia pues claro el matrimonio forzado vulnera ese derecho igualmente respecto a a los derechos por ejemplo como la educación pues las mujeres normalmente son las que más sufren esa vulneración del derecho a la educación y no deja de ser sintomático a este respecto que hasta la década de los 90 del siglo XX no se haya reparado en el fenómeno de la violencia de género en los textos jurídicos internacionales ni en los nacionales pero en los internacionales hombre pues algo igual antes se podría haber hecho la ley española que es bueno en su momento era como la más moderna de toda Europa la ley española de violencia de género es de 2004 así que es verdad que fuimos un poco pioneros no los primeros sí un poco porque realmente bueno pues era una buena ley y esa ley es la primera que reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes o sea están ahí ante la violencia de género se les garantiza el acceso a los recursos previstos para las mujeres autóctonas o sea para las nacionales con lo cual en pie de igualdad o sea que y además bueno pues diversas modificaciones de la ley de extranjería española pues también han permitido pues una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que serían eso ser víctimas de violencia de violencia de género fíjense que uno de cada cuatro no uno de cada seis trabajadores domésticos en el mundo son migrantes y en realidad la cifra se sitúa en que las mujeres representan casi el 75% ¿no? del total de trabajadores domésticos las mujeres migrantes o sea son un 75% es un porcentaje altísimo me parece sin embargo solo 36 estados han ratificado el convenio de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores y trabajadoras domésticos es un convenio el 189 que es de 2011 España lo ratificó el año pasado ¿eh? 2023 no antes y claro es un convenio que reconoce las vulnerabilidades adicionales de las mujeres trabajadoras domésticas y protege sus derechos y su dignidad y claro es un convenio casi olvidado yo diría hay otros convenios de la OIT que bueno pues tienen muchísimas más ratificaciones y desde el punto de vista jurídico también el derecho de la reagrupación familiar es paradigmático de la vulneración de los derechos de las mujeres migrantes porque a veces cuando los hombres apelan al derecho a la reagrupación traen a sus familias o sea a sus mujeres y sus hijos pero no les permiten trabajar tienen que solicitar o sea tienen que tener conseguir una oferta de trabajo y obtener el documento para poder trabajar la renovación del permiso queda supeditada a la permanencia legal del marido como cometa un delito en el que ellas no tienen nada que ver ya van todos afuera entonces bueno pues además la regulación jurídica de la reagrupación familiar define el tipo de familia claro en países que ahora pues estamos con que que modernos somos porque tenemos otros tipos de familia les llamamos incluso matrimonio y tal bueno pues eso es para la reagrupación familiar no entran con lo cual hay una distorsión en nuestra legislación bastante importante y ya para terminar que ya les he metido aquí un rollo impresionante bueno pues como conclusiones sí que bueno pues sí que me gustaría hay que reconocer que y eso es así que las sociedades del bienestar en las sociedades del bienestar nosotras las mujeres hemos conseguido acceso al mercado de trabajo gracias al trabajo muchas veces de mujeres migrantes que han cuidado de los niños que han cuidado de las personas mayores en lugar de a veces mirarlas con recelo porque es verdad porque bueno pues por ejemplo pues las que vienen de los países árabes que van con su con tapada bueno pues que van con el velo etcétera pues igual convendría mirar a los ojos y encontrar que sus derechos y su dignidad son nuestros derechos y nuestra dignidad igual ahí y si ya le damos la vuelta a la mirada hacemos un poco ese giro de cadidoscopio quizá podemos plantearnos pues eso pedir a nuestros gobiernos voluntad política para cumplir con los tratados y los acuerdos internacionales los compromisos internacionales porque bueno pues lo que va diciendo ACNUR hay que seguir implementándolo internamente y que las violaciones de los derechos de las mujeres son violaciones de los derechos humanos que parece que hay que siempre recordarlo y que de modo yo creo que además hay que intentar que tengan vías seguras de tránsito y de acogida no cabe duda de que además ellas contribuyen de manera muy importante al bienestar tanto de las a la economía y al bienestar tanto de las de las sociedades de las comunidades de origen como de las comunidades en las que que las recibimos ¿no? Pero a menudo bueno pues se las excluye de las labores de reconstrucción en las comunidades de origen pues que que han sufrido un conflicto no están o muy pocas están representadas en las negociaciones de paz yo creo que en aquella representación ¿no? de la negociación de Colombia había muchos más hombres que mujeres también creo es un poco y claro eso también limita porque a veces bueno pues no pueden obtener justicia respecto a la violación de sus derechos ¿no? Participar en las reformas de las leyes o de las instituciones públicas de hecho los informes de la ONU son contundentes en este sentido ¿no? o sea que muy pocas veces se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y de las niñas en la planificación e implementación de programas en el postconflicto ¿no? y a mí es un tema que me sigue interesando mucho y bueno pues sí que deberían de estar ahí y ya por último yo a mí me gustaría decir que en Europa tenemos yo creo que la obligación legal política y sobre todo moral de brindar cierta oportunidad o sea justa a las mujeres y a las niñas migrantes porque si les brindamos recursos protección y educación las mujeres migrantes pueden transformar sus vidas y también las de sus familias y sus comunidades de origen y con esta reflexión ya termino y bueno pues lo que queramos ahora comentar muy bienvenido pues Alicia muchísimas gracias por esta completa exposición sobre esta radiografía ¿no? de cómo está la regulación jurídica un poco también política de la migración y la posición de las mujeres en la visibilización poco a poco de este tema de las mujeres sin lugar a dudas los temas que has planteado son temas que no dejo de hacer un paralelo entre lo que nosotros tenemos versus lo que tú has planteado en clave europea pero nosotros tenemos el problema lo hemos planteado en clave estatal y básicamente la delimitación que se ha hecho más desde la región ha venido más marcada por la problemática que Estados Unidos para Estados Unidos significa el tema migratorio y lo que ha impuesto a los países de la región de pongan la atención a esto y los jueces en esto del sistema interamericano de protección de derechos humanos si ya ha tenido una mirada más holística particularmente con el tema de la migración de los niños de los niños migrantes de los niños sin acompañantes y una posición en una opinión consultiva digamos que todavía sigue siendo reciente el sistema interamericano de protección de derechos humanos y en materia colombiana nosotros hemos también los jueces han hecho unas respuestas de atención de derechos puntuales pero hace falta esa coordinación institucional entre porque también así como lo planteamos en esas situaciones sin salidas como refugiados en masa refugiados de facto o las refugiadas en órbita en órbita también algunas personas aquí venezolanas quedan así ¿no? porque usted porque entró por el norte del país por la Guajira si usted está pidiendo entró por Cúcuta usted dónde está pasa con los niños y quedan un poco en esa misma situación pero falta esa interacción y con eso último y con esto ya quiero acabar con esta mini relatoría de que hablaba de los recursos la migración impone a nuestros países y también creo un poco también estoy convencida que en Europa también pasa y es el tema de la discriminación de por qué vamos a darle atención a los extranjeros si nosotros los de acá también necesitamos entonces es cómo peleamos o las de acá cómo peleamos entre la atención a la población vulnerable sin necesidades básicas versus la atención de la población migrante y es de dónde viene el origen de los recursos porque también hay que los países tendrían que entrar a determinar que no estamos peleando por los mismos recursos me quedará decir porque aquí en el discurso de los gobiernos también hay que decir es la cooperación internacional da recursos para la atención migrante no son recursos del presupuesto general de la nación que entran en conflicto como porque al venezolano sí y a mí no me da atención que es un poco lo que nosotros vemos por eso con eso de la transparencia o la visibilización de los flujos de recursos que creo que ayudaría un poco a que la gente no se sintiera le va mejor al migrante o a la mujer migrante que a la mujer colombiana o española pobre que es esa sin salida a veces discursiva que pueden traer personas como Donald Trump o que pueden traer Bukele o que pueden traer Emile o en tu entorno pues Vox y todo lo que implica eso y bueno yo también muchas gracias Leonardo por darme la palabra profesora Alicia maravillosa su intervención muy 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 importante muy interesante le soy sincero desde la perspectiva judicial uno analiza muchos tópicos muchos factores pero usted tiene una visión integral que para mí me ha sido muy ilustrativa tengo muchas preguntas y las quiero hacer porque me parece que este es un escenario que propicia ¿necesitas una hoja? no tengo tengo ok tiene varias preguntas venga aquí tiene papel bueno y además de pasas y firmado mira muy bien a ver la primera pregunta es simplemente para saber de qué estamos hablando en materia de cantidad de dimensión ¿cuál es el volumen de la migración en España para saber hasta dónde la podemos comparar con la que nosotros estamos teniendo en Colombia ok bueno en realidad las cifras de entrada en España son bastante elevadas porque nosotros somos uno de los países de entrada pero ¿qué ocurre? pues que en España bueno en la Unión Europea no tenemos fronteras interiores la mayoría de las personas que entran pues a través de la frontera de Melilla ¿no? de Ceuta de Melilla pero sobre todo la Bahía de Melilla que es la que aparecía o a través de la ruta ahora atlántica que es las Islas Canarias o incluso a través de digamos del estrecho de Gibraltar pero que entran a territorio español a las a las playas españolas ellos son subsaharianos que la mayoría de ellos son proceden de países en los que hablan su lengua pero también hablan francés ¿qué ocurre? que España no es el destino primordial ¿pero de qué volumen estamos hablando? exactamente no le podría decir las cifras ahora mismo pero la pregunta tiene un propósito y eso también contrastar con nuestra experiencia nosotros en Colombia no tenemos unas cifras exactas pero se habla de más de dos millones de venezolanos que se han quedado en Colombia en tránsito todo lo demás porque siempre salen por Colombia o normalmente salen por Colombia sin embargo el fenómeno en nuestro país es sui generis porque primero lo hemos asimilado de una manera muy de una forma que nos enorgullece digamos muy natural la mayor parte de los venezolanos se han integrado perfectamente en nuestro país a todos se les han dado la nacionalidad a los niños tienen permiso de trabajo ha sido bastante menos traumática yo quisiera hacer una reflexión sobre ese punto porque el tema cultural y religioso el tema musulmán el tema animista el tema de una visión del mundo diferente propio de la cultura y de la religión hace que el fenómeno migratorio en Europa sea totalmente diferente al que por lo menos tenemos aquí en nuestro país respecto de la población venezolana que incluso me llama la atención estos temas culturales de la migración que va por Estados Unidos pues por lo menos no alcanzamos a mirarlo de la misma manera y con las mismas complejidades yo creo a ver sí que hay una diferenciación en España de los digamos del número o de los migrantes que llegan porque en realidad siempre se dice los migrantes que llegan a España y que más se quedan son los que llegan en avión es decir los latinoamericanos nosotros teníamos una cifra muy alta porque también había un convenio en su momento para determinada prestación de determinadas labores cuestiones laborales con Ecuador entonces tuvimos un tiempo en el que la cifra más alta de migrantes eran los ecuatorianos con la pandemia y es verdad que hubo como una especie yo creo que de reclamo por parte del propio Ecuador y volvieron muchos se vieron sin trabajo en un momento y en España se puede cobrar el paro de una vez y además si te vas a volver a tu país te lo dan como muy y volvieron muchos ecuatorianos luego la cifra de los realmente de los migrantes que se quedan en España la cifra más alta siempre es de latinoamericanos en general bueno la cifra más alta de migrantes son europeos son europeos o sea tenemos si cogemos personas que viven de Francia de Italia de Alemania son los que más pero claro a esos no los consideramos extracomunitarios claro lo que es entonces cuando nos referimos son a los extracomunitarios entonces teníamos y seguimos teniendo con lo cual sí que hay una percepción social de que se integran mejor por afinidades del idioma de la religión etcétera el resto también o sea con respecto a los sobre todo árabes procedentes la mayoría de marruecos algunos de argelia pero preferentemente de marruecos y subsaharianos la percepción gracias a esta propaganda de algunos partidos y bueno de una ultraderecha pues que está empujando en toda Europa en general no solamente en España pues Marine Le Pen pues ya sabemos y Víctor Orban de la misma esto o el no recuerdo el nombre del de Países Bajos pero bueno pues tienen el mismo discurso pues sí que es una percepción de que se pierde la seguridad con ellos porque son más violentos se intentan dar cifras pero luego resulta que en realidad cuando las da el Consejo General del Poder Judicial no son ciertas de que realmente los delitos violentos los cometen en su mayoría los los migrantes de estos países no es verdad o sea pero bueno pues sí que hay o se intenta dar cierta propaganda de que de que son con lo cual la gente normal sí tiene esa percepción de que no se integran de que claro pues por ejemplo lo que hemos dicho de las lo que he comentado de las migrantes invisibles pues normalmente son las mujeres de estos migrantes que permanecen en casa que no hablan el idioma etcétera sí que existe pero es verdad que también como digo que esa migración salvo en determinados lugares donde hace falta la mano de obra dura y por ejemplo es el caso de mi región en el sur de mi región hay un hay una producción muy grande de pues de cultivos de toda clase y hay que recoger pues desde la patata hasta pues las uvas hay que hacer vendimia y esos son los migrantes marroquíes o subsaharianos no son los demás son ellos los que lo hacen por ejemplo hay un un tipo de vino que hay que recoger cuando ha helado justo las primeras noches que hiela y por finales de septiembre hay que salir a las tres de la mañana y recoger las uvas heladas para hacer ese vino que estará muy rico pero cuando hacen el reportaje el señor que la recoge y que responde SmartKey la inquietud esencialmente como usted lo acaba de señalar a la discriminación intersectorial o interseccional o cruzada como se quiera señalar que creo que es muy determinante en toda la comprensión del fenómeno de mujer y derechos humanos que usted acaba de señalar una duda ignorancia total el principio de no devolución como se maneja en el sistema europeo porque bueno eso eso da para otra pero sí me interesa mucho hablar de la no devolución la no devolución es un principio digamos que incluso se podría decir de Jusco Hens o sea de una norma imperativa de derecho internacional general que está amparado en la convención del 51 y que bueno pues aquella persona que manifiesta en la frontera que si es devuelta o que no se le deja entrar bueno pues va a sufrir persecución incluso teme por su vida etcétera pues no se le puede devolver al país que puede ocurrirle eso que ocurre bueno pues que España bueno pues lleva a cabo lo que se denominan devoluciones en caliente que es pues entran por esa valla con todas las sí esa valla esa valla es la de las devoluciones en caliente es la valla de la foto con todas las cuchillas y ellos manifiestan que van a pedir el estatuto de refugiado pero vamos automáticamente entran por la valla los cogen y los sacan por una puertita pequeña una quercapurta que hay una puertita pequeña los devuelven otra vez a Marrocos con la por supuesto consentimiento del propio Marrocos o sea aquí no es que digamos las autoridades españolas y marroquíes pues ahí tienen sus sus propios acuerdos entonces claro esas devoluciones en caliente se plantearon ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la primera sentencia fue diciendo no son ilegales no se pueden hacer como o sea como podéis hacer esta práctica pero España recurrió a la sala recurrió esa primera sentencia a la sala y la sala dijo bueno entra dentro de la gestión nacional de los flujos migratorios con lo cual le dio digamos pues sí y estamos en esa y excepto en el caso de los menores que les llamamos menas menores no acompañados no estánjeros no acompañados en todos los demás casos pues ahora pues hay pues eso hay una sentencia hay una sentencia que avala que se puede abrir la puertita y sacarlos por donde han entrado entonces bueno pues la no devolución se nos ha quedado y a pesar de que hay algunos que nos desgañitamos diciendo que es un principio de que eso es norma imperativa o sea en la pirámide de normas pero bueno y finalmente interesante la importantísima y de primera vigencia como señalaba la profesora Flora está el tema de que en América hemos tenido un problema que también se presenta con todo tipo de migración y el tema de la patria el problema de los niños que no se les puede reconocer la nacionalidad porque dependiendo de las regulaciones que cada país establezca y digamos que en el sistema interamericano ese tipo de aspectos hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos principalmente con unos casos que se han dado con República Dominicana y una consecuencia de los fallos que es la que se ha dado en nuestro país el problema de fondo para decirlo es la siguiente se crean ciudadanos de segunda personas que no tienen la documentación y al no tener la documentación no tienen acceso a la salud a la educación a los servicios sociales bien sea a los niños que son los más graves porque se genera una situación muy desquiciante y esquizofrénica y por otra parte ya a los adultos nosotros lo hemos ido poco a poco resolviendo en Colombia pues nos ha sido sencillo relativamente por el tema cultural con Venezuela pero ¿cómo hacen en Europa para evitar esa situación que he visto de alguna forma en el caso alemán de distintas generaciones de personas que son extranjeras en su país nacidas y con nietos y con familia y sin embargo por fuera de la legalidad y de la de la de la de la de la de la como ese fenómeno ¿cómo lo manejan por lo menos en España? Bueno yo creo que todos los o casi todos los países europeos lo manejamos más o menos de la de la misma manera que es la nacionalización posterior por por digamos por residencia pero si bien pues por ejemplo en el caso de nosotros en España en el caso de los de los migrantes iberoamericanos o de los países latinoamericanos exigimos dos años de pues probándolo con un empadronamiento empadronamiento es como el registro administrativo de los de los eso del ayuntamiento ¿no? Con eso bastaría bueno pues en el caso de los de los que tenemos a 10 no ni a 16 kilómetros porque Melilla y Ceuta están al lado bueno pues en el caso de de ellos se les exigen al menos 8 años y presentar todos los papeles que no tengan antecedentes penales porque entonces no se les exigen una serie de requisitos que son mucho más mucho más duros la legislación europea de otros países europeos es más o menos igual puede diferir en los tiempos pero se habla de la nacionalización o sea la naturalización posterior de esas personas pero tiene que haber también voluntad por parte del estado por ejemplo durante toda la época bueno pues del partido popular no se ha hecho ninguna regularización en este sentido al llegar los socialistas tampoco al principio porque no sé pero justo al terminar la otra legislatura antes de la que ahora hemos comenzado se hizo se hizo una regularización bastante importante de personas que estaban o sea se les dio la oportunidad de presentar bueno que yo llevo en España tantos años con el padrón pues a veces ni siquiera el padrón porque también es exigir cuestiones administrativas que los propios migrantes muchas veces ni conocen pero bueno pues por ejemplo tener un contrato de alquiler por ejemplo sí que se les permite yo estoy segura de que habrá casos en los que ni siquiera pues porque el contrato de alquiler viene del tío que vino de Turquía en Alemania muy típico el tío que vino no sé cuándo en el año no sé cuál e hizo el contrato de alquiler y ahora bueno pues mientras le pagues a la señora al mes pues le da igual quién está allí cuántos sean si lo realquilan y tal y que están que pueden estar en esa situación que nunca han pedido una regularización o que claro hay normalmente las pues ACNUR que trabaja muy intensamente tenemos por ejemplo en España el Comité Español de Ayuda al Refugiado hay Cruz Roja Cruz Roja se dedica intensamente al tema de la migración y ellos sí que les suelen ayudar en cuanto están en una situación así a recabar toda la información para poder sobre todo si tienen niños porque los niños tienen que estar escolarizados y claro también luego o sea tienen las dos caras de la misma moneda el niño tiene que ir al colegio pero que el niño vaya al colegio durante unos años sirve para probar que esa familia estaba ahí durante todos esos años con lo cual bueno pues hay una labor bastante importante la patridia en Europa claro a raíz de de que realmente la patridia la creamos en Europa la creamos o sea el problema lo creamos en Europa sobre todo a raíz de las revoluciones del siglo XIX no pues que claro como para no ser detenidos los que pues montaron aquellas barricadas en las en las ciudades y tal pues se desplazaban y claro no tenían no iban a apelar a la nacionalidad del país que los perseguía entonces bueno pues se quedaban como apátridas y luego en el periodo sobre todo ya en el siglo XX en el periodo de entreguerras pues entre que Hitler dijo todos los judíos ya no tienen nacionalidad los gitanos tampoco tienen nacionalidad alemana empezaron bueno pues a crearse grupos y grupos claro cuando se crea la ONU ahí había que ponerle cotón o sea había que decir bueno entonces está la convención para la reducción de la patridia que por ejemplo España no tiene ratificada es algo bastante llamativo España no la tiene ratificada otros países europeos sí pero España no pero la práctica existe la práctica porque hay tres principios fundamentales si un niño va a caer en la patridia le tienes que dar la nacionalidad bueno esos principios sí los practicamos es verdad ¿por qué no la tiene ratificada? pues porque España ya es la creadora de apatridas más maja que hay en toda Europa porque claro cuando abandonamos el Sahara Occidental los Saharauis prácticamente en su totalidad y tenían DNI español porque eran provincia española igual que Navarra en aquellos tiempos hoy es una comunidad autónoma pero entonces era una provincia bueno pues el Sahara Occidental era una provincia española como Navarra y tenían su DNI y todo pero claro lo abandonamos y los Saharauis se quedaron en apatridas y hoy en día pues igual si ratificamos la convención se nos obliga a reconocerles la nacionalidad de los Saharauis cosa que parece que no estamos dispuestos en la labor Alicia y el doctor Sierra normalmente en este espacio tenemos y saludo también a los colegas que están conectados tenemos 11 personas conectadas en la sesión virtual y aquí por supuesto también nuestras colegas asistentes de investigación hay dos personas que tienen preguntas no sé si te parece si te propongo que le demos la palabra a esas personas y luego si quieres tú tienes algún si estimas oportuno hacer por supuesto algún comentario sobre las preguntas y con esto no abusamos de tu de tu de tu amabilidad entonces vamos a dar la palabra primero a Manuela Barreto que está aquí Manuela me está haciendo la palabra tú o era Andrea ah perdón Andrea Robles que nos saluda desde Siena Andrea la palabra es tuya es una profesora investigadora del Departamento de Derecho Constitucional que hizo su doctorado en Siena y está saludando a sus a sus segundos a sus padres académicos en Siena Andrea te oímos hola ¿me escuchan? perfectamente sí y te vemos buenos días para ustedes gracias profesora Alicia es un tema que a mí me apasiona muchísimo y tengo tres preguntas que las tengo escritas entonces las voy a leer ok la primera pregunta es sobre usted lo mencionó pero es sobre el rol de la religión en tratamiento sobre todo de los refugiados y quiero mencionar por ejemplo el veto migratorio en el momento de Trump 37 no 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 ahora ahora mejor mucho mejor sí ahora mucho mejor perdón es que tenía los audífonos puestos entonces no se escuchaba bien bueno el primero decía que tenía las preguntas escritas entonces es más ágil leerlas la primera es sobre el rol de la religión en el tratamiento sobre todo de las migrantes y de los refugiados y ahí pienso en el veto migratorio de Trump a esos siete estados musulmanes con base en la seguridad estatal con base en el terrorismo ¿no? entonces mi pregunta es ¿cómo ha sido que sé que ha existido el tratamiento de la política antiterrorista en Europa para a la política migratoria? es la primera pregunta la segunda pregunta es el mecanismo que creo que todavía está activo de la Unión Europea con Turquía donde se le paga a Turquía por mantener a esos refugiados que no quiere recibir Europa ¿cómo se ha revaluado ese mecanismo de cara a la pérdida de laicidad del estado turco digamos a la musulmana sí a la radicalización ¿cómo se ha revaluado ese mecanismo para garantizarle sobre todo protección a las refugiadas en un estado que cada vez es más musulmán y la tercera otra conferencia bueno yo tenía voy a hacerlo súper rápido la tercera es conozco el mecanismo de expulsión del ciudadano europeo que es extranjero en otro estado europeo la expulsión del ciudadano europeo dentro de la Unión Europea por no poderse sostener por no ser activo económicamente ¿cierto? ¿cómo es el paralelismo entre este expulsión de alguien que es europeo que tiene ciudadanía europea pero que no se puede sostener económicamente en otro estado de la Unión frente al tratamiento de ciudadanos europeos tenía otra pero era más un comentario sobre si usted no opina que ese tratamiento que yo pues reivindico de las refugiadas ucranianas porque los hombres se quedaban a luchar en Ucrania por Europa sobre todo por Polonia no demuestra también que todo eso de los problemas frente a los refugiados subyace un fuerte racismo en el sentido de cómo fueron tratados no estoy criticando obviamente está bien que los trataran así pero ese tratamiento tan humano que tuvieron hacia las ucranianas dista mucho del tratamiento que reciben por ejemplo los africanos y los sirios frente a situaciones totalmente comparables como es la de la invasión no llamemos guerra invasión muchísimas gracias Andrea gracias Andrea muchísimas gracias y empiezo por esta última totalmente de acuerdo y lo bueno pero por otra parte para los que defendemos una perspectiva de derechos humanos en cuanto a la migración nos ha venido muy bien nos ha venido muy bien que se tratase a los a las ucranianas porque eran fundamentalmente mujeres niñas y algunos niños también o sea porque los los hombres se tenían que quedar a luchar pero que se les se pusiese en marcha un mecanismo de acogida rápido se pusiera en vigor una directiva que databa de 2001 y que nadie la había puesto ni en el caso de Siria que fue la denominada crisis de los refugiados ahí por 2014 2015 sobre todo bueno pues realmente nos ha demostrado le ha demostrado a todo el mundo no solamente a los países sino a la sociedad también que cuando queremos podemos acoger y además lo podemos hacer con garantías entonces claro bueno pues ya las excusas frente a otras a otras crisis pues al menos aunque no se haga de la misma manera pues todo el mundo va a saber que que son excusas porque sí que hay los mecanismos y sí que tenemos los mecanismos y los recursos para acoger de manera además en ese caso masiva a refugiados porque por ejemplo ahí sí que tengo el dato en España llegaron creo que de golpe cerca de un millón casi 900 sí llegaron o sea que que y se vamos se pudieron se pudo gestionar sin ningún problema respecto al rol de la religión y a la política antiterrorista bueno pues la política antiterrorista en un principio en Europa no la respuesta no era la guerra contra el terrorismo no o sea en Estados Unidos fue la guerra contra el terrorismo y en Europa en principio pues era más más seguridad más seguridad frente al terrorismo el terrorismo es un fenómeno global ha existido siempre nos puede pasar vamos a a invertir en seguridad pero sin menoscabar los derechos los derechos individuales bueno eso duró X tampoco duró mucho porque bueno pues el espejo de Estados Unidos pues es un espejo también para para Europa en muchísimas cuestiones lo estamos viendo pues en la guerra de Ucrania sobre todo pero incluso bueno pues en la actitud digamos institucional respecto a lo que está ocurriendo en Gaza entonces bueno pues con los años sí que ha habido una política antiterrorista bastante más dura la migración se ha mezclado el tema del terrorismo con la migración hay discursos pues muy racistas respecto a migrantes de determinados de determinados países incluso bueno pues con algunos ejemplos como los ataques que sufrió España el 11 de marzo de 2004 pues ahí se decía que eran ciudadanos marroquíes algunos de ellos es verdad que procedían de Marruecos pero vivían en Lavapiés un barrio auténtico madrileño y que venían y que venían de segunda generación o incluso eran bueno pues de Ceuta o de Melilla que son soberanía española no son marrocos lo recuerdo por si acaso pero sí se ha mezclado el discurso bueno pues de terrorismo con el tema de la migración la famosa declaración de la Unión Europea con Turquía le llamaron declaración pero es un acuerdo internacional es decir un tratado internacional por el que Europa o la Unión Europea paga y Turquía lo que hace es que nuestros bueno digamos pues muy débiles ojos europeos no vean todo ese flujo de migrantes que estaban llegando sobre todo a las costas griegas procedentes de Siria o sea ese flujo migratorio que también era una ruta que bueno pues aprovechaban los afganos los refugiados afganos las refugiadas muchas de ellas afganas los refugiados y refugiadas también de Irak o sea era una ruta que estaban tomando y que Turquía bueno pues decía pues si van para Europa o sea tampoco y entonces bueno pues la Unión Europea dijo pago y ustedes pues se los quedan hagan ya sé que bueno pues a veces desde Europa les criticamos como que es verdad que en la Constitución la Constitución turca es es un país laico es un país laico pero los los criticamos mucho sobre todo porque Turquía pidió su acceso a la Unión Europea bueno el el acuerdo de asociación con la Unión Europea es de 1962 España ni olía en aquel entonces entrar en la Unión Europea y Turquía ya tenía acuerdo de asociación se convierte en país candidato o sea que tiene abiertos los capítulos para adherirse en 2005 creo si no recuerdo mal pero bueno pues a Turquía siempre se le están dando largas y nunca mejor dicho los procesos son largos y muchas veces se le critica esto bueno ustedes son laicos pero resulta que bueno hay unas prácticas discriminatorias contra sobre todo el tema de las mujeres ahora mismo pues se han salido del convenio de Estambul pero oye pues para las mujeres migrantes que llegaban de Siria Turquía cumplía perfectamente con los derechos humanos y era un país seguro en el que quedase antes de que llegasen a territorio europeo se ha ido renovando y no creo que haya y además porque cuando hubo un cierto pues bueno ahí Ursula von der Leyen hizo alguna declaración que no le gustó al presidente Erdogan pues ya empezaron a llegar otra vez entonces otra vez la Unión Europea dijo no o sea vamos a renovarlo entonces bueno pues seguimos en esa dinámica que además es la que la que la por la que la Unión Europea ha optado porque se decía Turquía en esta declaración hablaba de que bueno pues había que terminar con la negociación de adhesión a la Unión Europea pero no es lo que más no es en lo que más se ha adelantado no ni muchísimo menos o sea si está más o menos en el mismo ritmo pero como se reciben los fondos europeos pues ya está o sea están todos muy contentos y respecto al mecanismo de expulsión de los ciudadanos europeos es verdad que nosotros tenemos libre circulación de personas en la Unión Europea en principio alguien independientemente del digamos de llevar a cabo una una actividad laboral puede viajar por la Unión Europea sin problema establecerse o sea residir incluso si son demandantes de empleo o sea pero claro tiene que tener un cierto nivel de vida o sea unos recursos que le permitan vivir cuando eso ya no ocurre sí que es verdad que bueno pues puede ser devuelto a su país o sea sí que existe esa esa posibilidad y además está digamos que sí que bueno pues en el caso cuando la la crisis que hubo varios jóvenes muchos jóvenes españoles migraron a Alemania bueno pues muchos de ellos tenían miedo de si no conseguir una oferta de trabajo y que que los devolviesen que los devolviesen a a España ¿no? y que donde no tenían trabajo por cierto existe la posibilidad no es yo creo que las cifras no son significativas no no se suelen no suelen expulsarlos porque además como existe no existen fronteras interiores tú lo expulsas y vuelven y tienen que pillarlos pues en un control de la carretera o en un policía un día y desgraciadamente alguien que que está viajando por Europa si por ejemplo viajas en un tren entra la policía no me suelen pedir a mí el carnet le suelen pedir a los de al lado que son pues negros por ejemplo o América Latina sí rasgos físicos que denotan que no eres de la Unión Europea con lo cual no es no vamos hay más expulsiones por comisión de de delitos que por no tener los recursos bueno muchísimas gracias a profesora Alicia Chicharro muchísimas gracias a todas las que me acompañaron y al doctor Humberto Sierra Andrea muchas gracias por seguirnos desde Siena a todos los colegas que también están conectados y a todos los que los invito para que la próxima semana iniciamos también la cátedra con otro profesor ahora sí profesor español de la Universidad Autónoma de Madrid César Aguado sobre el derecho de gracia que también es un tema de mucha actualidad en España la amnistía y las implicaciones constitucionales que eso tiene en el marco constitucional para todos ustedes una feliz tarde y nos vemos la próxima semana en la cátedra Carlos Chau gracias 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 Gracias.